buenos días bienvenidos a otro vídeo un blog espero que todas se encuentren muy bien por allá nosotros gracias a dios estamos muy bien por acá les son las 9 de la mañana los niños están en clase jonathan está aquí va a trabajar de aquí de la casa a poner a hacer este mes presupuestos de agarrar precios y todo eso y mandárselos a los clientes yo voy a aprovechar a ir a sam's club ya es hora de volver a comprar unas cuantas cosas para la casa va a ir mi ama conmigo ella nunca ha ido así que la invité y quiere ir ella nomás ha ido a costco pero pues va a ir a seamos ahora conmigo aquí ya más o menos vi qué es lo que me hace falta pan aquí tengo todavía pero en el congelador tengo también entonces no me hace falta pan ni mantequilla huevos yo creo que estamos bien para otra semana tengo suficientes huevos leche también acá atrás tengo otros galones de leche y tengo leche de almendra entonces leche no ocupo jugos tengo jugo de naranja una limonada tal vez me traigo un paquete de limonada que es lo que más nos gusta estar tomando verduras pues miren si me falta un poco de verduras por acá a ver si le traigo a get si unos unos yogures de estos que le gustan de estos no ocupo que eso tengo el tipo poquito que eso y creo que en el congelador tengo más que eso que tengo bacon winnys y jamón entonces eso no me hace falta ahorita voy a rellenar acá para traerle más chocomil a los niños ya nomás quedan tres frales aperitivos que son snacks ya nomás tengo estos de aquí cereal ya nomás me queda esto entonces voy a agarrar una caja de cereal no ver a ver si todavía tengo queso no para comprar queso si miren acá tengo queso abajo y el pan entonces no ocupo eso no son muchas cosas las que me hacen falta de hecho tengo todo lo básico gracias a dios todavía pero si quiero ir y comprar snacks para los niños porque se la pasan comiendo snacks miren aquí ya estoy en burlington y estas son las que estoy buscando y no más tienen dos así que me voy a llevar estas dos que yo tengo gracias a dios están estas con estas yo creo que tengo salen a 5 99 cada uno esto está suave también pero no yo creo no más me voy a llevar esas dos tenemos está parís a ellas acabamos de llegar aquí a sam's y estamos viendo ahorita los chorcitos en la vez pasada les enseñé que tenían pero pura medida tres ahorita ya tienen ya pusieron las más grandotas entonces le llevo un para get see de chores y le llevo una faldita rosita también para mi sobrina está bien bonita esta la bonita y están a 481 están en especiales no más que son medidas un poco más grandes pero si tienen un seams vayan están súper baratos esta chamarra también miren a 681 me gustó esta pero de igual manera están grandotas me gustó esta misma pero todas las carnes tienen colitas lengua como se llama este en español panza para el menudo todo esto de aquí va a ser puerco estos restos este para hacer como la birria y eso verdad pasamos aquí a agarrar un café con un desayuno te gustó el sam's club o te gustó más el costo pero hay ciertas cosas que en costo encuentras y en sanz no encuentras miren acá me gustó todo lo que había si va gasté 200 es un montón de cosas pero no todo es mío no sé y abajo se emocionen también aquí trae mi mamá unas cosas ya llegué a casita y les cuento que estoy sola voy llegando jonathan se llevó a los niños a hacer unos mandados y ahorita desayunar me rápido este bonito que compramos tiene salchicha jamón y queso mi café les enseño rápido lo que compré agarré papitas otra vez para los niños sus leches estos waffles que me sacan de apuro y estaba en especial la caja estaba como a 6 dólares así que la agarré aperitivos aquí para los niños porque pues se la pasan ellos queriendo snacks la verdad me sirven como cuando vamos a la iglesia oa los partidos de fútbol ellos se llevan eso otro brasier el otro que me compré era cremita este es negro compré este pan vegos para desayunos mandarinas manzanas mi crema miren que me gusta la encontré ahí no siempre la tienen en esta ocasión la tenían y sólo 350 estaba así que agarré 2 porque en target y walmart me sale a 5 dólares apios miel de esta porque ya no tenía a mí es la que me gusta usar miel o agave otra faldita para get seman y este rosita y unos chores para usar abajo de las faldas o vestidos pan para hamburguesas y espinacas bajo tengo una caja de gatorades para comprar cereal para los niños agarré esta caja que estaba en especial a 4.99 creo por las dos y luego vi este otro que a mí se me antojó así que me agarré este para mí y para jonathan de repente se nos antoja el cereal y pero a nosotros nos gusta así como sabores así un poco más clásicos no tanto dulce limonada que nos gusta agarré y también estos chicken nuggets que a los niños les encanta como agarré estos muffins que son de canela la verdad se ven súper ricos entonces agarré un paquete estas fueron las compras no compré huevo ni leche porque todavía tengo entonces esto me va a durar un buen rato tan siquiera unas tres semanas burlington terminé comprando estas que les dije que agarré para acomodar ahorita los aperitivos de los niños luego encontré este bote para isaías porque ya toma más agua y el otro que tiene no le alcanza no le alcanza el agua entonces aquí le va a caber más agarré también esta cosa para poner los platos y acomodarlos voy a estar tratando de acomodarlos ya gracias a dios comí bien rico voy a ponerme a acomodar todo este todas estas cositas que terminé comprando de sam's club y acomodar ahí abajo que es donde tengo todos los aperitivos de los niños con las cajitas que compré de brindington ustedes van a ver hacerlo súper rápido pero pues toma tiempo y mientras hago todo eso me voy a poner a escuchar un testimonio muchas de ustedes me preguntan que qué es lo que escucho en mis airpods cuando estoy limpiando estoy cocinando estoy haciendo cosas mayoría del tiempo o sea música cristiana o son predicaciones por youtube es lo que más me gusta hacer y predicaciones pues juan carlos harigan me gusta escucharlo mucho sus predicaciones son motivadoras te exhorta te regaña pero con el amor de dios en él y te motiva y de repente pongo diferente tipo de aplicaciones ahorita voy a ahorita voy a escuchar una que se llama impactante testimonio de ex narcotraficante entonces vamos a escuchar y para dios no hay límites de adiós es poderoso él puede cambiar la vida de la persona más pecadora de la persona que tú crees que ya no tiene remedio dios puede hacer el milagro en la vida de esas personas así de grande y amoroso es nuestro dios que nos perdona nos limpia y nos restaura entonces dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto no 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 Gracias por ver el video 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 Y que hoy seamos un día más Ya terminé, ya nomás están secando Esto quita las manzanas para guardarlas Acá así quedó ya organizado Hasta allá atrás puse más papas Aquí esto es lo que los niños van a agarrar rápido Aquí hay más papitas Y pues así ya se ve mejor Voy a acomodar en esta cosa que compré aquí en los platos Para que me dé un poco de más de espacio en esta parte Ok, ya los puse bien rápido Pero miren cómo crea espacio Y así si tienes diferente estilo de platos Tú puedes acomodarlos en una manera de que sea más fácil para ti agarrarlos Yo compré una vaquilla blanca Pero todavía tengo estos de aquí que de repente uso Los tengo para emergencia, lo más son cuatro Y los voy a tener aquí abajo Y los blancos de aquí Amigos ¿Estás oyendo? Sí Antes de irme me voy a hacer un snack Algo que me gusta a mí bien mucho Y tengo ya tiempo que no me lo como Es mis doritos con chamoy, valentina y limón Amigos Me retiré de chef Y ahorita soy un ninja Vamos a cortar el limón O sea, con el limón Y valentina es el que a mí me gusta con papitas El zapatillo también Pero el valentina es más como para papitas Y el chamoy Este es mi chamoy preferito Se llama chilerito Este aquí en Estados Unidos Creo que lo encuentras en el mercado Que para mí es food for less Para ustedes tal vez es el HEV O el Rouse Puede que ahí lo encuentres Este es el truco Voy a dar mi secreto Pónganle poquita sal Yo sé Las que son nutritivas van a decir Que esto no es nada nutritivo Les prometo que poquita sal Hace la diferencia en tu sabrita No El último paso es limpiar el área donde hicieron esto Ahora sí ya Ya nos vamos Vámonos a la práctica Fue el fin de este video Vlog Yo sé Es muy corto La verdad no grabé mucho Lo que fue el transcurso De esta semana Pero de igual manera No quería dejar sin subir un video Decidí subírselos Este video Vlog Cortito Vamos a hacer nuestro pan de vida Salió Romanos 5.5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo Cristo murió en la cruz del Calvario Y resucitó al tercer día Y se fue al cielo Dijo que él dejaría su Espíritu Santo sobre esta tierra Entonces el Espíritu Santo es algo hermoso Es algo que llena tu corazón Si tú no lo has experimentado Búscalo Pídele a Dios que él te llene de su Espíritu Santo La verdad que hay muchas personas que no creen en el movimiento En el derramamiento del Espíritu Santo Y para mí eso no es algo correcto Porque la misma Biblia dice De verdad que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te hace hablar en lenguas Es el que te hace remolinear Y no tan solo te hace hacer ciertas acciones Sino también el Espíritu Santo es el que te guía El que te cambia El que te transforma Los frutos del Espíritu Santo Son los que nos ayudan a vivir día a día Una vida recta delante de Dios Es sumamente importante Buscar y querer tener el Espíritu Santo de Dios En nuestros corazones Les insto que lo busquen Si ustedes como les mencioné No lo han experimentado Pídanselo a Dios Pídanle a Dios Que él derrame de su presencia sobre ustedes Y él lo va a hacer Y si ya lo has experimentado No ceses en seguir buscándolo En querer seguir sintiendo su presencia Su poder día a día Esta es la palabra que salió el día de hoy Romanos 5.5 Si quieren ir y leer el versículo completo Yo las invito a que lo hagan No hay nada mejor que leer todo el contexto de cada versículo Así que vayan Búsquenlo en sus Biblias Y leanlo completamente Terminamos el video Vlog del día de hoy Espero y les guste Espérense de bendición No olviden suscribirse Si no se han suscrito Para que esta familia Cristo Céntica Siga creciendo Con la ayuda de ustedes Y nos vemos para la próxima Con otro video Bye bye